El tono de ella de ayer se llama culpa. Lo que le pasaba ayer que tenía una culpa, sabía que el conductor de Parama estaba furioso y no salió a hacérsela, me voy, me voy, me voy. Se fue con la cola entre las patas, porque tenía una culpa bárbara, porque por lo menos la estrella de ella se quedaba, le ponían otro bailarín y jugábamos un ratito más. Ella no quería jugar más. ¿Quién está fallando ahí? ¿Quién está fallando en este momento entonces? ¿Quién está fallando? Si todos los bailarines se te van o todos los concursos, ¿quién falla? Falla la producción, chicos. ¿Quién convence a que una persona se quede en un programa de televisión? La producción. Entonces, indudablemente, hay una incomunicación o hay una soberbia o hay algún ego en disputa que no logran que los participantes se queden. Un productor te dice, te tenés que quedar. Firmaste un contrato hasta fin de año, te quedás. ¿Dónde están estos productores? Nadie te puede hacer cumplir un contrato que vos no querés cumplir, digamos. Por lo menos que lo firmaste... Vos no podés obligar a nadie. Claro, no, no. Es que te cuente cómo era en mi época. O sea, no podías ni abrir la boca. Yo no quería hacer el acuadán, por ejemplo, no lo pensaba hacer. No, no, está bueno. Me dijeron, lo vas a hacer, si llegás, lo hacés. O sea, no existía la palabra. Y se te sentaba un productor una hora y media a hablarte y a tomar café para convencerte de lo que vos no querías hacer. Si ayer estuvieron todo el día con eso, hubo un operativo para tratar... Tampoco lo podés obligar. Yo creo que está bien, hay que escuchar. Sí, pero hay un quiebre. Que se quede el que tenga ganas de trabajar. Algo cambió. No es lo de antes. Algo cambió.